Para hallar el máximo común divisor nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Por ejemplo, entre 2. Sí, porque terminan en cifra para, así que entre 2. Acá ambos se deben de poder, no lo olviden. 150 entre 2 es 75 y acá entre 2 es 60. 60 todavía acá se puede entre 2, pero 75 ya no. Se sabe eso porque ya no termina en cifra par, entonces ya no. Entre 3 en cambio sí, porque ambos sí se pueden. 75 entre 3 es 25 y acá entre 3 es 20. Ahora entre 3 ya no se pueden, ¿verdad? Ahora entre 5 sí, los dos se pueden entonces sí. Entre 5 es 5 y acá entre 5 es 4. 5 y 4 ya no se pueden dividir entre un mismo número, por eso ahí termina. Entonces ahora multiplicamos lo que está por acá. 2 por 3 por 5 sería 30 y esta sería la respuesta final. 1 por 3, que perdidos. 2 por 2, ya no se puede. 2 por 2, ya está listo.